Buscador de disyuntores digitales Este buscador digital de la marca Claim Tools puede localizar rápida y con precisión el disyuntor correcto en el panel correspondiente al circuito al que está conectado a una toma de corriente o accesorio. El probador CFCI consta de dos partes, un transmisor conectado a la toma de corriente o fijación y un receptor utilizado para escanear el panel para localizar el interruptor correcto. El transmisor está conectado a la toma de corriente eléctrica o a la instalación del circuito, mientras que el receptor se utiliza para escanear los interruptores en el panel del circuito. El receptor ofrece indicaciones visuales y audibles claras cuando se ha localizado el interruptor correcto. Funciona en circuitos de CA de 90 a 120 volts. El transmisor incorpora un probador de salida GFCI para inspeccionar el estado del cableado en la toma eléctrica y para probar dispositivos GFCI. El transmisor se acopla en el receptor para un almacenamiento cómodo como un solo artículo cuando el probador no está en uso. El precio de este equipo es de 57 dólares. El taladro de drenaje inalámbrico POPULO de iones de 20 volts es una mejora significativa en los limpiadores de drenaje manuales o con cable. Un uso muy conveniente y es perfecto para limpiar las obstrucciones de tuberías de cocina o baño de hasta 2 pulgadas. Equipado con un cable flexible reforzado de 7 milímetros que minimizará el retorcimiento. Es capaz de llegar a esos lugares difíciles de alcanzar. Adecuado para tuberías complejas SOL. Esta unidad es parte del sistema POPULO de 20 volts max. Este taladro de drenaje cuenta con eje flexible especialmente tratado y reemplazable que está diseñado para soportar un uso intensivo y resistente a la rotura. Este taladro de drenaje tiene un precio aproximado de 97 dólares. Doblador y cortador de vagas de refuerzo Metabo HPT La cortadora y dobladora de refuerzo portátil de Metabo ofrece simplicidad, precisión y portabilidad en el lugar de trabajo y promete reducir drásticamente el costo de la instalación de refuerzo en el sitio. Cuenta con un motor de 8 amperios, potencia intensa que dobla de manera uniforme hasta vagas de refuerzo número 5 de grado 60 en un ángulo máximo de 180 grados. El gatillo de velocidad variable con bloqueo de seguridad proporciona precisión manual y control sobre la velocidad de flexión. Las curvas angulares de precisión están preestablecidas y se completan en solo segundos de 3 a 5 segundos para lograr consistencia. El diseño portátil de 3.9 libras facilita la maniobrabilidad y la facilidad de uso. El precio de esta herramienta es de 1.300 dólares. Llave de impacto inalámbrica de una pulgada Ingersoll Run Gracias a su configuración rápida y a la ausencia de mangueras con las que se puede tropezar, las llaves de impacto inalámbricas de una pulgada de servicio pesado W9991 mejoran la seguridad y la eficiencia. La capacidad de innovación garantiza un peso equilibrado, una empuñadura en D ergonómica con una empuñadura auxiliar de 360 grados y una configuración de la batería protegida con energía para una jornada de trabajo completa. Cuenta con un par de despegue de 4000 nm y un par de apriete de 3000 nm. También cuenta con cuatro modos de control, con dos que incorporan desconexión automática a un par de atornillado de 250 y 550 nm, hasta 250 tornillos por carga. Capacidad suficiente para dar una buena cuenta de todas las tuercas y tornillos de un día de trabajo completo. Este equipo tiene un precio al agrededor de 1.900 dólares. Accesorio clavadora de paneles de yeso Bosch para un trabajo cómodo y rápido en posiciones difíciles gracias al accesorio de alimentación automática para atornilladores para construcción en seco. Cuenta con ajuste de profundidad rápido y sencillo, ajuste de la longitud del tornillo sin herramientas. El adaptador para tornillos en cinta para atornillador en placa de yeso permite un trabajo cómodo y rápido incluso en posiciones complicadas gracias a su diseño ergonómico y peso ligero. Fácil de usar gracias a su ajuste de profundidad rápido y sencillo y ajuste de longitud del tornillo sin herramientas. Cuenta con diseño abierto para una limpieza sencilla y una larga vida útil. El GMA55 es compatible con todos los atornilladores con cable o a batería Bosch profesional, compatible con los modelos GTB 18 y 12 volts o GSR 18 volts. El precio de este adaptador Bosch es del alrededor de 80 dólares. Polígrafo probador de circuito La herramienta de pluma de prueba eléctrica de tamaño compacto es conveniente para llevar, ya sea que la use en casa o la saque para trabajar. Se puede utilizar en fábricas de productos electrónicos, electrodomésticos, herramientas de electricista, etc. Este bolígrafo eléctrico cuenta con mango antideslizante que mejora la sensación y el control de la mano. Esta pluma puede detectar voltaje con precisión, evitando efectivamente el riesgo de descarga eléctrica. La herramienta de bolígrafo eléctrico destornillador está diseñada con indicadores de luz de alto brillo, lo que hace que la medición sea fácil y claramente visible incluso durante el día. El precio de esta pluma es de alrededor de 10 dólares. Nivel láser de Ryobi Air Grip El nivel láser de Ryobi utiliza una tecnología mejorada de sellado al vacío para fijarse a la mayoría de las superficies sin cinta, afileres ni tachuelas para un montaje sin daños. El láser rojo de alta visibilidad indica claramente su línea incluso en largas distancias. Proyecta fácilmente ángulos de 0 a 45 grados en ambas direcciones con topes de ángulo ajustables, mientras que los viales de burbujas horizontales y verticales permiten una lectura de nivel precisa en diferentes orientaciones. Este nivel láser es ideal para montar televisiones, estanterías, decorar y muchos más. El kit incluye dos baterías y los manuales a un precio de 40 dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!